He recibido llamadas dentro y fuera de la cárcel, entonces, y también, o sea, afuera y adentro, prácticamente, que quieren mandarme a, ustedes ya saben, quieren mandarme a, entonces, a todas las 5.000 personas que se conectaron, ahora sí, vamos a ir al grano directamente, vamos a darles las dos informaciones y las dos opciones que tenemos el día de hoy. Así que compartan esa transmisión para que todo el público lo vea y escuche lo realidad que ha sido esto. Vamos en el primer punto. El primer punto está en que yo estaba trabajando en el estudio RG Estudio Guatemala cuando recibí una llamada y fue cuando llegué al lugar y fue cuando ya tenían, me imagino ya tenían preparadas las cámaras y todo eso para hacerme este daño y lo están logrando. Sé que ya se está logrando eso, pero hay un detalle, que por motivo de más evidencias, a pesar del video, a pesar del video que está circulando, no hay evidencias exactas para poder proceder. Y por eso mi abogado ya está trabajando firme para poder seguir con este proceso, que el día de mañana tenemos, primero Dios, la respuesta para estar tranquilos. Entonces, esta es la primera información que les tengo. La segunda información, esto es algo del pasado, pero quiero que ustedes lo escuchen también, ¿verdad? Desde el día que yo me junté con mi ex conviviente, el papá de ella me ha tratado mal, el papá de ella, les voy a decir esto, el papá de Victoria Floricel da Cacao, que se llama Víctor Estrada Chachagín, tiene siete mujeres. El papá de mi exmujer, el papá de mi exmujer tiene siete mujeres, o sea, mi exsuegro, mi exsuegro tiene siete mujeres y tiene como más de veinticinco hijos, que no les pasó gasto. Entonces, ¿dónde está la ley? ¿Por qué él sí quiere que yo sí caiga directamente a la ley? ¿Y él qué es lo que hizo? Tiene como veinticinco hijos. ¿Acaso le pasó gasto? No les pasó. Entonces, también vamos a investigar eso nosotros. Yo voy a pagar un abogado para investigar bien que también él se le haga su debido, su debida investigación. Porque el papá de mi exmujer llegaba a bolo, llegaba a bolo a la casa y me golpeaba. Y como yo soy una persona pequeña que él, entonces yo no podía responderle. Eso es la segunda información. La otra que les tengo es de que el papá de mi exmujer no piensen que es una persona. Se ve humilde, pero si lo ven en la calle, si tú dejas algo en la calle, es capaz que ya no va a aparecer. ¿Y saben quién se lo lleva? ¿Y ustedes ya saben quién va? No quiero hablar mal de él, simplemente digo lo que es y lo que yo ya he vivido. Cuando yo estaba con ellos, yo trabajaba en una asociación. Yo era encargado de cocina en una asociación. Entonces, él siempre me lastimaba, me golpeaba. Pero hay otro detalle. Yo, con mi sudor de mi frente, yo trabajaba en esa asociación y él, el papá de mi exmujer, llegaba a cobrar mi sueldo. Y con el sueldo que yo ganaba, ellos pudieron construir la casita donde están. Y en donde a la entrada de su casa hay pavimento. Yo pagué, yo pagué albañiles para poder pagar que se construyera eso. ¿Cuánto los he apoyado yo para que ahora me paguen con esto? Lamentablemente no sé por qué las personas son así. Yo por eso les doy este consejo. No hagan lo que yo hice y nunca confíen ni en sus propios seres queridos, ni confíen ni en el amor de su vida. Les dicen te amo. Te pueden decir te amo, pero cualquier persona te puede decir te amo. Te pueden decir te quiero mucho, te extraño, por favor no te vayas. Eso es mentira. Todo es farsa. Si hubiera una ley para defender a los hombres, muchas mujeres estuvieran presas. Pero como la ley protege más a las mujeres, entonces por eso nosotros estamos sufriendo. Yo no quiero hablar mal de las mujeres ni de los hombres. Simplemente soy responsable de mis actos. Yo voy a ir a aclarar todo lo que hice y tengo pruebas de lo que también estoy hablando. No subí los videos cuando el papá de mi exmujer vino a golpearme. Yo tengo los videos donde el papá de mi exmujer vino a golpearme. Incluso si no se ve mal aquí pueden ver los golpes. Estos puntos él me los hizo. Me quebró mi guitarra. Me quebró mis guitarras. Incluso si no se ve mal. Aquí tengo esta guitarra, miren. Está toda dañada. Tiene golpes aquí. Él lo hizo.